Y como suponíamos, de hecho lo hablamos aquí en primeras noticias, aquel posible acuerdo de tregua para no atacarse por lo menos por 40 días entre Israel y Hamas ha naufragado este intento que realizaban Egipto, Qatar y alguna que otra presencia de los Estados Unidos ha quedado en la nada. Por eso mismo estamos viendo estas imágenes que tienen que ver con un ataque que ha realizado Israel sobre la franja de Gaza y que ha causado en las últimas 24 horas al menos 82 muertos y 234 heridos, cifras diarias que son significativamente más altas que las que se venían registrando en las últimas semanas. Desde el inicio de la guerra, aquel 7 de octubre, los muertos ascienden a 35.173 y casi 80.000 heridos según el recuento del Ministerio de Sanidad. En el campo de refugiados de Nuseirat, en el centro de la franja, la aviación israelí atacó la vivienda de la familia Caraja de Tres Plantas donde se refugiaban decenas de personas causando esta veintena de muertos según las fuentes médicas de la franja de Gaza.